tenemos un inversor ktc de 3 kilos este inversor ha sido totalmente modificado ahí se puede observar su fe driver la tarjeta de control todo porque este equipo ya lamentablemente todos traen una tarjeta china nosotros lo modificamos y este equipo quedan de una forma extraordinaria en cuanto a su funcionamiento aquí lo estamos terminando estamos enseñando la parte de adentro para que se vea de todas partes entonces nada más falta taparlo y nítido cátese también modificado aquí modificamos todo tipo de equipos en dos todos los inversores modernos los 3 santres bueno ya están yendo todos power text schneider todos modificamos